Cada vez que mires al cielo y veas pasar un avión, recuerda que en ese espacio invisible y tras su estela, se esconden miles de trabajadores de en aire. Controladores aéreos, ingenieros, responsables de seguridad, trabajadores de mantenimiento, servicios, administrativos, directivos. Un gran equipo en perfecta armonía. De pronto, todo pareció oscurecer. Desde entonces, tenemos un duro reto. El mundo es otro. Para pilotar este cambio, necesitamos confiar aún más en la capacidad y el pulso de todos nuestros trabajadores. Este desafío puede ser contemplado con otros ojos, los de la recuperación y la oportunidad. Así podremos demostrar una vez más la resiliencia de la familia en aire y sus servicios, impulsar la inversión estratégica en busca de nuevos horizontes y paisajes. No se trata de palabras al viento, sino de un compromiso de viaje hacia el futuro, juntos y con un destino común. Volver siendo más sostenibles, más eficientes, más humanos. En definitiva, ser más en aire que nunca. Nuestro cielo en aire. Nuestro cielo en aire. Nuestro cielo en aire. Gracias.